Para esta semana, Arroba Caberiana les trae una recomendación muy importante que servirá para bloquear sitios no recomendados para menores de edad. Arroba Caberiana Una plataforma gratuita, artesanal y por ende menos efectiva es la de utilizar el menú Herramientas, Opciones de Internet y Tabla de Contenidos. En este usted podrá bloquear los tipos de contenido. La interfaz será diferente dependiendo de su navegador. Nuestra tercera recomendación es la de bloquear sitios desde el sistema. Para esto necesita buscar el siguiente directorio en su ordenador. Encontrar el archivo llamado host, dar clic derecho y abrirlo con bloc de notas. Le aparecerá el siguiente documento en el que usted deberá pegar los links o URL de las páginas que quiere deshabilitar. Copiadas las direcciones simplemente le da la opción de guardar y listo. Esta opción está disponible para usuarios de Windows únicamente. Otra opción muy utilizada y una de las más eficaces es la de instalar en nuestros PC, navegadores exclusivos para niños. Estos son algunos de los que están disponibles de forma gratuita en la red. Kitsui, Kidos, Sack Browser, Kit Rocket, Body Browser, PicLook y Tuki. Naughty Luz es uno de los más seguros y se puede comprar en la siguiente dirección. Nuestra quinta fórmula se trata de algunos softwares que sugerimos comprar ya que ofrecen el servicio de restricción para niños online. Control Kits es un navegador de pop-ups y que además evita el acceso a sitios indeseables para los niños. Parental Control Bar es una barra como la de Google gratuita que permite bloquear todos los sitios con material nocivo para los niños. Su uso es sencillo, solo debemos activar el modo niño cuando ellos estén navegando. Luego podemos quitar este modo y ver el contenido que queramos. Anti-Porn es capaz de filtrar muchas páginas web pornográficas o cuyo contenido sea nocivo para los niños de igual forma que los dos anteriores softwares. Nuestra última recomendación y quizás la más eficaz es que usted como padre, hermano o acudiente de un menor de edad le insista en seguir estos consejos. No deben revelar nunca información personal como direcciones, números de teléfono, nombre o dirección de la escuela. No debe intercambiar fotografías personales. Deben avisar siempre a los padres si reciben algún comentario o mantienen una charla que les atemoriza. Revise el estado de cuenta de su tarjeta de crédito y la factura de servicio telefónico para detectar gastos desconocidos. Y finalmente navegue con ellos para enseñarles a comportarse adecuadamente. ¡Gracias!